¡Soldado enemigo cerca! ¡Puedo conducirlo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Estás en camino! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡UV aliada encima! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Hazle el tro Racho! ¡Pues buen trabajo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Libera tu cuenta en movimiento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!